Seguramente nosotros tenemos que salir a buscarlo, así que ellos por ahí jugando de local se sienten cómodos y seguramente se puede dar un partido abierto por ese sentido, ¿no? Tenemos que tratar de ser inteligentes igualmente nosotros, de no regalarnos tanto, pero sabemos que necesitamos los tres puntos, así que tenemos que ir a buscarlo. Hay que sumar sí o sí. Sí, sí, estos últimos tres partidos tenemos que sumar sí o sí en los tres. Obviamente que ganar los tres sería lo ideal, pero si no se puede hay que tratar de sumar la mayor cantidad que se pueda. Como una final, como las tres que quedan, y bueno, trataremos de hacer lo posible para hacer un buen partido y traernos algo de allá. Seguramente que vamos a ir por los tres puntos, pero sería muy importante no perder ya que los otros rivales juegan entre ellos. ¿Dónde crees que va a estar la clave? En no desesperarnos, en ser pacientes, en saber que ellos por ahí al ser locales van a salir un poco más y no va a ser tanto como el partido que se juega acá, que dicho sea de paso no se puede haber jugado ese partido, pero sabemos que tienen jugadores que juegan bien y bueno, hay que estar tranquilos, no hay que desesperarse y sabemos que nosotros tenemos lo nuestro como para poder traernos los puntos allá. Gracias.